La comunidad se le hace mucho gasto 300 millones de pesos. ¿A usted? A mí en lo personal 300 millones de pesos es un mundo de mucho dinero. ¿Cree que podría reducirse el gasto para las campañas? Eso ya dependería de los legisladores, de los presupuestos que presenten los organismos electorales y de lo que soliciten cada uno de los partidos. ¿Alcalde sobre el que hablaba subterráneo y el que está pidiendo?